No quiero resistir Procura coquetear me va Y no rastro de lo que traes Procura hacer parte de mí Que te aseguro que veo con ti Procura no mirarme más Y no traba yo ni estés ante los ojos Que no es dilema de que yo No podemos tener que escapar Procura coquetear me va Y no reajar de lo que traes Procura hacer parte de mí Procura coquetear me va Procura coquetear me va Procura coquete Procura coquetear me va Pero en un momento que uno Lo va a recordar Que no ocuera No preguntыar No me capability Procura coquetear me va Procura coquetear me va Y no reparo de lo que te haré Y no se ha de hacer por lo que le muere en ti Y no se ha de hacer por lo que le muere en ti Y no podrá ver la que te crecerá Que no me gustan en ti Y no me gustan en ti Para abajo de mi Y no te va a estar acá José, ¿qué dice el hombre? Bien. 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 Hey, Danny.